Hoy os voy a hablar de cómo conservar los alimentos en el frigorífico. El frigorífico la temperatura ideal que tiene que tener es de 5 grados en el cajón central, ¿vale? Entonces, os voy a decir cómo tenéis que colocar cada tipo de alimento. Carnes y pescados tienen que estar en la balda que está por encima de los cajones, que esa balda está a una temperatura de 2 grados, de esta manera también evitaremos que goten sobre otros alimentos. Y luego en el estante central y en el superior, que hay ahora una temperatura entre 5 y 8 grados, colocaremos todos los lácteos, quesos, yogures, todas las sobras que tengamos, los embutidos, todo eso va a ir en el del medio y en el de arriba. Y luego en la puerta, que es donde menos temperatura tenemos, que es entre 10 y 15 grados, colocaremos refrescos, agua, mantequillas, salsas y todo ese tipo de alimentos. Gracias.